es todo un tema esto de la representación hombre mujer y no quiero causar ninguna controversia les voy a platicar mi punto de vista nada más ok pueden estar de acuerdo o no y simplemente pues comenten con respeto bonito porque luego se sueltan con unas cosas que digo si uno amigo échate un chupe mano échate una chela mano y luego platicas más relajado bájale en fin oigan fui a ver Wakanda Forever no te voy a dar spoilers de la película no te preocupes no vamos a platicar de la película pero sí te voy a decir que la representación del hombre y la mujer me llamó mucho la atención de entrada todos los hombres que aparecen son muy apocados son muy débiles terminan arrodillándose terminan mal o por ejemplo el mismo Namor pues es un tóxico de primera me explico y las mujeres mujeres curiosamente que están al centro de la película también son muy tóxicas supuestamente son empoderadas pero el cuestionamiento aquí es eso es empoderamiento a ver rápidamente lo que yo creo es que tanto hombres como mujeres o el género con el que tú te quieras identificar no me opongo a lo que tú te quieras llamar como quieras me explico todos tenemos una parte masculina y una parte femenina todos tenemos atributos masculinos y atributos femeninos todos pues por la biología si tú quieres pero todos tenemos en más o menor medida mayor o menor medida pero son eso atributos no son igualidades ni defectos ni la masculinidad debe ser considerada un defecto ni la feminidad una virtud o al revés no tiene por qué ser así como la uses y demás eso puede ser pero la masculinidad y la feminidad son características no son ni virtudes ni defectos ahora se ha cabuleado mucho el terminajo de la masculinidad tóxica que es lo que yo entiendo por masculinidad tóxica dentro de la masculinidad pues puede llegarse a tener un control excesivo una violencia un abuso esa parte eso es una toxicidad masculina estamos de acuerdo pero no la masculinidad es tóxica igualmente necesitamos atributos femeninos también para sobrevivir ciertos atributos pueden convertirse en tóxicos tanto masculinos como femeninos pero yo entiendo que la masculinidad tóxica entonces es el abuso el control la violencia el grito todo eso hay que alejarnos de eso la sociedad ha entendido que eso está mal me parece fantástico que ha llevado a a nivel por ejemplo social a nivel legal pues tener una igualdad al menos en países desarrollados del oeste porque hay unos pinche países que todavía siguen unos en la época medieval en donde las mujeres todavía las tienen hasta que tapar me explico me parece estúpido eso no es tema tampoco mi punto es en las sociedades modernas occidentales de países desarrollados al menos legalmente tenemos igualdad civilmente tenemos igualdad etcétera entonces estos atributos de la masculinidad tóxica fíjate que estoy haciendo atributos de la masculinidad tóxica no atributos de la masculinidad que es tóxica es distinto solamente esta parte es tóxica esta parte que te digo de la violencia del abuso y demás del control excesivo todo eso es tóxico si estamos de acuerdo esos atributos hay que alejarlos hay que quitarlos por desgracia también la sociedad ya ha mezclado ya no sabe dónde poner los límites y entonces un violador o una persona que golpea a su esposa y una persona que es así excesivamente controladora autoritaria y demás claramente tiene atributos de masculinidad tóxica si pero también un chico que en secundaria hace su lista de las personas que les gusta que le gustan las mujeres que le gusta o no también eso es muy tóxico really lo estamos poniendo en el mismo contenedor parece que no hay que creo que nos hemos confundido no sabemos dónde están los límites bueno pero si de eso nos queremos alejar la pregunta que yo hago es la mujer fuerte la mujer inteligente la el rol que queremos de una mujer al centro tiene que ser esos atributos porque no una mujer que sea igualmente perseverante fuerte que sepa ser líder pero no autoritaria porque necesariamente tenemos que decir la mujer fuerte es la tóxica porque yo estoy seguro que si le preguntas a los hombres oye tú tú quisieras que tu hija por ser una mujer fuerte sea incapaz de respetar una autoridad ya sea de un maestro de no sé de su jefe o de su madre ya no digas de su padre porque nos ponemos nos peleamos pero de su madre eso es lo que quieres que sea una persona que a bote pronto conteste con groserías a gritos que te aviente una bocina no como en la película esos son los atributos que no quiere estoy seguro que no y tampoco de la de la mujer yo quiero preguntar a las mujeres es así como queremos el nuevo rol model de la mujer porque la película nos presenta tres mujeres esta parte cuando van a buscar a como se va shuri y va a su generala y van a verla le van a salvar la vida le dicen te van a venir a buscar y estás en peligro necesitas venir con nosotros a wakanda necesitas venir con nosotros y ella responde aventándoles una bocina a lo que la otra saca la lanza terminan gritándose atacándose siendo sarcásticas atacan la calvicie de la otra puta de no haber sido chris rock que se le paran y le dan una cacheta o sea empiezan con una toxicidad que digo no manches acaban de llegar decirle te vengo a salvar la vida y así se ponen las tres digo que toxicidad para así se caía de la película la toxicidad ese es el rol femenino que queremos eso es una mujer fuerte parece que está equivocado y los hombres que son unos pelmazos estúpidos y nadie es capaz de defenderse ahora estos roles están equivocados están equivocados oye es un parte un reflejo la sociedad sí a lo mejor pero también están enseñando estas películas tienen un impacto mundial increíble y están diciendo son los roles aceptados mira cómo se le aplaude a la mujer que es así tóxica violenta y demás que a la primera rompe las autoridades de la reina de la mamá que todo lo resuelvan madrazos a gritos y demás está equivocado y los hombres míralos ahí pendejos tirados ahí mensos y el único hombre que aparece pues un tóxico de lo peor igual el amor pues súper tóxico te mato dude el dude híjole ya te iba a dar un spoiler bueno el dude lo que híjole cómo te digo esta parte sin darte spoiler 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 alert bueno el dude piensa en la película acuérdate cómo termina cuál es la resolución del dude y digo era necesario tanta violencia para llegar a esa resolución es tóxico entonces estos roles me parecen equivocados me parece que no funcionan y que están provocando una reacción extrema en la sociedad no 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 está funcionando no va a funcionar insisto no va a funcionar este es el mensaje que queremos darle a nuestros hijos y a nuestras hijas imagínate vas con tu hijo y dices papá no hay un solo dude con el cual me pueda ayudar identificar ni uno me queda claro que los hombres tenemos que ser o apocados pendejos o somos unos tóxicos que terminamos siendo vencidos terminamos siendo nos castiga la vida nos morimos o nos meten a la cárcel somos los villanos si es que se nos ocurre no ser apocados me explicó y tu hija va a salir que a gritarte saliendo a ya vi esto esto es lo que se le aplaude ok pues ahora grito me vuelvo una persona pues desagradable me parece que no en fin me parece que estamos viendo estamos ante una época en donde estos roles están están transmutando están cambiando y no me parece que esté correcto no me parece que esté bien si hay que quitar la toxicidad tanto de hombres como mujeres por qué ser tóxicos en fin bueno pues vamos a dejarlo hasta ahí muchísimas gracias si te gustó el vídeo por favor dale like suscríbete al canal pon la campanita para que te avise cada vez que suba yo un vídeo soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima y y y y y y y